¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mark St. Germain, soy ingeniero de sonido y productor musical. El día de hoy quiero hablaros de un tema en particular, un cantante que ha dado mucho de qué hablar. No es nada más ni nada menos que Anders Frieden, el cantante actual de la banda Inflames. Bien, ¿qué ocurre con este cantante? Se le ha criticado mucho sobre que sus actuaciones en directo son bastante lamentables. Él lo sabe y todos los fans de Inflames lo sabemos, pero vamos a ver por qué es así. Este es un vídeo dedicado a los cantantes, no es para echarle mierdas al pobre hombre, sino para enseñar que como cantantes no podemos hacer esto. Bien, el problema número uno que tiene Anders es su rutina de calentamiento. En varias ocasiones ha dicho que su rutina de calentamiento lo único que es, es una botella de whisky y un grito. Yo siempre tengo una gran botella de whisky en el rider, eso es importante. Yo tomo un sip antes de ir a la escena y eso es todo mi calentamiento. Necesito. Y un grito. Sí. Un grito. Siempre ríos sobre eso. No necesitas más. Bien. Ahora de tú a tú vamos a comentar un directo suyo en el walk-in del 2018, si no recuerdo mal, en el cual veremos sus fallos técnicos que tiene. Y recordemos, esto es para los cantantes. ¿Qué no hacer? No vamos a echar mierdas al pobre Anders. Ya tiene suficiente con el suyo. Bien, vamos allá. Everyone on this field right here, jump the fuck up. This one is called Only for the Week. Go. 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 Vale, el primer error. Tenemos que tomar en cuenta de que la voz humana, el cuerpo entero, es un instrumento de viento y como tal necesita aire para actuar. El hombre de por sí no ha cogido aire. Ha cogido un poquito y lo ha soltado a la primera palabra. Recordad, amigos. Aire. Lo mismo. Coged el aire. O sea, coged aire y soltadlo. El problema principal que tiene él es que tiene una falta de control en el aire brutal. Y ahora un grito, en plan, lo tiro. Vale, aquí tenemos un growl. ¿Qué es la diferencia entre el canto normal? El growl es básicamente un grito que sacas todo el aire que tienes en el diafragma con las cuerdas vocales completamente abiertas. Eso hace que sea algo bastante fácil de hacer, como canta sin tensiones, entonces le sale solo. Sin tensiones, lo suelta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué supone que tiene que hacer un grito más agudo, un grito al estilo fry? Al revés, que pasa con el growl, que abres completamente las cuerdas vocales. Aquí, para conseguir un sonido más filoso, tienes que coger las cuerdas vocales falsas y cerrarlas, consiguiendo un sonido bastante más fino. ¿Qué ha ocurrido? Que si tú no tienes control de las cuerdas vocales falsas y encima empujas un montón aire que no tienes, eso acaba petando. Entonces es cuando se le escapa la última frase, la última palabra. Aquí ya lo intenta Freestyle. Aquí tenía que decir For The Week y el hombre está tan cansado que no puede ni cantarla. Ha empezado con un growl, luego ha intentado simularlo, ha intentado cantarlo, pero no ha podido. Voy a intentar hacer un grito sin aire completamente y a ver qué hace. Postdatas, sale mal. Lo mismo, intenta hacerlo. Como puede, sin aire, ni nada. Lo ha dicho de una manera, en plan, matadme por favor. Matadme por favor. Pasamos de no puedo más, no puedo más, a bueno, tengo un growl, puedo descansar. Hace lo que puede. Hace lo que puede a la hora de cantar la frase. En vez de hacer un fry, como se supone que está hecho en la grabación, pues lo va soltando. Que en realidad parece Fred Dust, ¿sabes? Buen intento. Básicamente es que su problema principal es que intenta hacer gritos, intenta cantar sin aire. Coge aire a cada frase que va a decir. Cuando en realidad tener un buen apoyo es saber mantener el aire y sacar solo el necesario. Un growl, bueno, intentado, decente. Cholo. Guay. Mira, me os anima. Fíjate ahora que está gritando. Y como no tiene que hacer ninguna toma, ningún tono ni nada. Al tener que gritar al público, como no tiene que hacer nada, o sea, no tiene que concienciarse en dar el tono ni nada, pues lo está soltando. Y como no tiene tensiones, pues le sale bien. Y ojo de aquí sube un tono. Y no lo va a cantar. Y no lo va a cantar. Y se ríe de nosotros porque, jaja, no he cantado el último estribillo. Pa' vosotros. Vale. El problema de Anders es que ha perdido el control o la manera de trabajar su voz. Ha pasado los años no se ha acostumbrado a trabajar su voz. Y ese es el problema. Que lo que podía hacer antes ya no puede hacerlo ahora. Y básicamente es que le da igual. Su grupo va a tener una cabeza de cartel o va a estar en todos los carteles estos. El tío solo tiene que animar y soltar cuatro palabras porque el público ya cantará las letgas. Así que nada. Como cantantes, lo más importante, control del aire que vayáis a utilizar. Teniendo un buen control, luego puedes hacer las virguerías que quieras. Pero tener siempre conciencia de lo que hacéis y aire. Así que nada. Yo ya me despido. Os dejo en paz. Adiós. Adiós.